¡Qué tiemblen nuestros cocineros! Iturralde les ha dejado bien clarito que ha venido a mojarse. A ver con qué les sorprenden al final del día cuando se vean las caras en el reto. De momento, para empezar su aventura en solitario por el Valle de Ayala, Ander se dirige a Orduña. Aquí, entre las vacas que pastan, se esconden los frutos del bosque con los que hacer deliciosas mermeladas. Yo creo que me he perdido. Yo vengo a hacer mermeladas y aquí no hay más que vacas, tomates, lechugas. ¡Miquel! ¡Miquel! Ander, ven para acá. Pasa para aquí. Otra vez, vacas. Que yo vengo a hacer mermeladas. Te toca torear. Que los animales no son lo mío. Mira qué cuello tiene esa vaca. Déjale, que te va a dar un repaso. Ven para acá. ¡Tío! Tú me has dicho mermeladas. Sí, pero aquí hacemos un poco de todo. Ya he visto huerta. Esto es un baserri. En los baserris se hace un poco de todo. ¿Seamos hondo? Estamos hondo. ¿Y estas qué son? ¿De leche, de carne? Estas son una raza mixta. Más que nada porque lo que nos interesa es... Nosotros hacemos carne, pero lo que nos interesa es una vaca que tenga mucha leche para que críe el ternero hasta 8 o 9 meses. Y a los 8 o 9 meses el ternero sale a la campa y ya hasta que tiene 3 años y medio o así se engorda exclusivamente con hierba. Pues en menudo sitio viven estas vacas, ¿no? Hombre, pues este es un sitio... Esa es la peña de Orduña. Súper chulo, súper desconocido, pero súper bonito. Esto es la Sierra Salvada. Esto es una zona básicamente ganadera. Aquí los caseríos, los baserris, han vivido prácticamente de ganadería. De oveja al hacha, de vaca de carne y de caballo. Caballo de carne también. ¿Caballo de carne? Sí, sí, sí. ¿Se come mucha carne de caballo por aquí? No se come mucha carne de caballo aquí, pero se cría carne de caballo aquí. ¿Y la fruta dónde la tienes? La fruta la tengo en el otro lado, cerquita del río. ¿Pero qué eres? ¿El dueño de la mitad de Orduña o qué? No es Falcón Cres. Venga, vamos a hacer de pastor. Venga. Cuéntame tu huerta. De aquí hacia allá ya tenemos moras, tenemos agrazones. Frambuesa y mora, diferencia. Frambuesa es color rojo y mora. Y mora, negro. Son la misma familia, son rubus, pero una es rubus ideaus. Rojos y otra negrus. Exactamente, y la otra negrus, perfectamente. Miquel, y este tipo de arbusto que tienes un montón, o sea, ¿qué algo dará? Ojo, pues este es un arbusto que es originario del norte de la península. Aquí se ha conservado bastante, en la zona de Orduña, Valdegovía, es agrazón, pero tiene un montón de nombres. Estaba desde Navarra hasta Galicia, estaba esparcido por toda la... No ha ido nunca, agrazón. Pues es una fruta que es de las primeras que viene en primavera. Y era muy agradecida, se tenía en las esquinas de las huertas, porque después de estar el invierno comiendo la compota, la pera, la manzana, pues es una fruta que es como agridulce y así. ¿Por qué forma tiene? ¿De frambuesa? ¿De ciruela? No, no, es como una... Es de la familia de la Grosellas Ribes, pero es más grande, es como un meloncito. Bueno, Ander, pues aquí estas son las moras. Ya estamos acabando de coger, aunque todavía hay alguna. Oye, aquí para unos gotes de mermelada ya tienes. Sí, sí, todavía hay. Hombre, si me quedo yo mucho por aquí, no. En tres segundos te pones morao. Perfectamente. Mira, nunca mejor dicho morao. Todo lo que te comas es el trabajo que me quitas, o sea que... Morao. Ataca, ataca. Oye, ¿vamos a hacer la mermelada o qué? Venga. Bueno, Miquel. No hay que decirlo. Exactamente. No hay que decirlo. Y la sorpresa tampoco. Y la sorpresa... Está claro de qué va el tema hoy. Producto... Y sobre todo de casa, ecológico. Oye, impresionante, te digo yo, ¿eh? Bueno, es... Joder. Cogidos de ayer a la tarde y hoy cocinaos. Pues a ponerse las bragas. Venga. Perfecto. Toma. Bueno, pues nada... Miquel, no es muy común... No es muy común, pero... Hacer mermelada de calabazón. Porque calabacín... Exactamente, eso es, eso es. Se ven por ahí en el mercado de pimiento, de tomate... ¿Tú de qué haces? ¿De verduras? De todo. Con todo lo que tenemos, hacemos. En la cocina es lo que es importante, hablar y hacer. Venga, pues dale, 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 te quiero ver. Hay que pelar y trocear el calabacín. ¿Qué es lo que vamos a usar para la mermelada? Calabacín. Calabacín. Limón, zumo. Mirad qué color el calabacín, ¿eh? Zumo y piel, azúcar y nada más. ¿Esto podemos ir echándolo a la cazuela? Sí, sí, sí. Vale. ¿Sin nada en el fondo? Un poquito de agua. Hola. Lo suficiente. Venga. O sea, que ahora todo el vida en orduña. Hacer y vender. Hacer, transformar y vender, exactamente. Ah, y sobre todo la cáscara vamos a hacer, sí. Vamos a ir haciendo la cáscara. ¿Así? Sí, perfecto. Nosotros lo que hacemos es una mezcla de calabacín con limón, zumo y piel. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es sacando tiras de piel y luego con la mandolina lo que haremos es taquitos, haremos cuadraditos para añadir en los últimos cinco minutos de cocción de la mermelada. ¿Qué tamaño? ¿Así, finito o...? Joder. Como huele, ¿eh? Huele súper bien. Es impresionante. Bueno, chef, ¿qué? Yo creo que ya está cocido. Venga, chino. Vamos a separar un poquito. Me flipa el color. Me flipa el color. Es que es fluorescente. Súper bonito. La verdad es que no ha sacado demasiado líquido, pero bueno, vamos a separarlo un poco. Bueno, vamos a pasar la pulpa, que le diríamos, ¿no? De calabacín. Vamos a hacer puré de calabacín. ¿Listo? Listo. Bueno, 8,75 de pulpa. Eso es. Pulpa de tamarindo. Entonces, echamos en la cazuela la pulpa y vamos a pesar. Eran 875 gramos. Para 8,75 de pulpa, ¿cuánto? Pues unos 600 gramos de azúcar, a ser posible dentro del... Pero esto es lo que tiene la naturaleza. 600 o 625 es lo mismo. Perfecto, venga. Dale. 25 gramos. Echa para adentro. Azúcar. Azúcar. Semi. De caña, semi integral, ecológica. La pera limonera. La pera limonera. Normalmente yo, por kilo de pulpa, le echo el zumo de dos limones. Como aquí hay 870, pues vamos a echar el zumo de dos limones. Una vez que empiece a hervir, 20 minutillos. 20, 25, vamos a ver. Vamos viendo. Y esto al final. Y eso, los últimos 5 minutos de hervir. Vale. Bueno, Miquel, ya tenemos la música. Eso es. Un poquito bachata ahí, pero nosotros ya tenemos los resultados. Exactamente. De lo que vamos a encontrar. Exactamente. Aquí ya está. La de calabacín y limón. Esta es la que hemos hecho. Esa es calabacín con limón. Exactamente. Un cachito de... Hemos sacado pan, pero yo sin pan. No, que es como hay que probar. Exactamente, sí. Porque el pan te tapa... A ver, voy a probarla yo también. Es súper fresca. El limón le da frescura, porque el calabacín es dulzón. Miquel, vengo a Orduña a buscar a Aitor, que ganó su caldario. El chaval este nervioso tal. ¿Le conoces? Es de mi cuadrilla, claro. Y mi vecino, además. O sea que no hay pérdida. O sea, ¿dónde le puedo encontrar ahora? A las horas que son de comer ya estará en el choco haciendo algún guisote o algún rollito. Preparándote algo de comer, bueno, seguro. Aitor, vamos para allí. ¿Qué hay para comer? Aitor, el ganador de su caldari, le espera en un lugar donde la cocina es sagrada. Su choco. Aitor. Ande. Su caldari. Ande. ¿A dónde están los puerros? Pasa, pasa. Torcho. ¿Qué pasa, tío? Su caldari. ¿Qué es? ¿Cuánto tiempo, cago en la foto? Aquí, a Orduña, a hacer mermeladas. Sí, a hacer mermeladas. Y coge el tío y me dice que es de tu cuadrilla. Sí, sí, es de mi cuadrilla, sí. Dios, tanto hablar el choco, el choco, el choco. Joder, ya lo tienes. Pasa, tus boinas, aquí le pareces un pelotari. Bueno, no hay tantas, no hay tantas. Oye, pues aquí es donde aprendiste a cocinar, ¿no? Aquí, bueno, en el anterior local que teníamos antes, bien. Y ahora aquí. Aquí es donde pasamos las horas en la cocina. Y luego fuiste donde Ramón y donde mí y ya nos engañaste. Llegamos al acuerdo y tal. Ya nos engañé. Ya le ganaste. Oye, pues yo vengo a que me cocines algo. Claro, pero eso cuenta con ello. Tú tienes que elegir un sitio y cocinarme algo. Yo elijo... Tanto que has fardado. Voy a elegir un sitio que te va a encantar. Vale. Tú tanto que has fardado de Orduña, tú verás. Ya verás. Te va a encantar. Vamos. Te lo digo en serio. Vamos. Yo te sigo. Vamos. Vamos. Pueblo pequeño, pero plaza grande. De pueblo nací Udaz, perdóname. Ah, perdón, perdón, perdón. De Ciudad. La única de Vizcaya. ¿Y esa antena de allí que se ve ahí arriba? Eso es la Virgen. Eso está en el charlazo. Eso es la Virgen de Orduña. La Virgen de Orduña. La Virgen de la Antigua, sí. Y aquello es muy bonito para verlo, para subir al monte. Hay buena pegada, ¿eh? Ahí te pegas una paliza buena. Me subió el otro día a Gorbea y todavía se me suben las bolas. Bueno, ¿qué te parece? ¿Vamos a cocinar aquí o qué? Vamos a cocinar en otro sitio. Tengo una sorpresita preparada para ti. Pero tengo que hacer una llamada. A mí ya sabes que las sorpresas no me gustan nada. Me suenan sorpresa-venganza. No, no. Yo fui buena gente contigo. Sorpresa, sorpresa. Una llamadita y te confirmo, te confirmo en un minuto. A mí estas historias no me van nada. Sí. Nada. Sí. Oye, ¿está todo preparado? Sí. Venga, a la que nos vamos, venga. Arrea. ¿Dónde me llevas? ¿Porque esto va para arriba? Bueno, te voy a llevar, no sé si has estado alguna vez en una granja. No. ¿No? ¿En una granja de qué? En una granja. Es una granja de una especie en peligro de extinción. Ah. Y vamos a cocinar allí. Vamos a cocinar allí, sí. Yo creo que te va a gustar, ¿eh? Vale, vale, vale. Me cago en tus muelas. ¿Apa, Miquel? ¿Qué pasa, Tor? Aquí te traigo, Ander. A ver qué, ¿eh? Ander, Miquel. Es Miquel, no me jodas, ¿eh? Que la veo venir. Tú tranquilo. ¿Tranquilo? ¿Te apetece volar? Soy el cagón de la tele. El cagón número uno. Por eso tenías todo tan callado, cabrón. Hombre, joder, pero ya te digo. De momento aquí, porque está el viento un poco fuerte, como está haciendo frío. Pero si baja el viento, desde ahí arriba. A ver, Ander, primero vamos a ponernos la silla. ¿Qué es esto de aquí? Mira, ¿ves? Esto es como ponerse una chaqueta. Brazo derecho, o izquierdo, por el otro lado. Brazo izquierdo. Oye, parece que llevo dos otis. Mira qué abdominales. ¿Vives bien? Date la vuelta. Ander, caballo grande. ¡Gora Euskadi! Eh, que esto se llena, ¿eh? No jodas. Tú no te vayas lejos, chiquitín. Ven aquí. Arriba, suelta las manos. Me cago en ti. Suelta las manos, suelta las manos. Vamos para adelante, vamos corriendo. Corre, 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 corre. Corre un poquito, corre un poquito. ¡Dale! ¡Te llama! Corre, suelta, 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 suelta y no te vuelves. Venga, corre un poquito la mano. Es que no me dan las piernas. Corre, ande, corre, suelta. Corre más, corre más, corre. No puedo. ¡Ey, ey! ¡Aitor! ¡Venga, chavalote! ¿Qué pasa? ¡Estoy volando! ¡Oh, buena! ¡Arriba, venga, venga, fuera! ¡Venga, Itorcho! ¡Corre! ¡Corre, Gacela! ¡Gallito! ¡Que me tira! ¡Que me tira! ¡Venga, Itorcho! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, fuera banda! ¡Dale, cera! ¡Dale, cera! ¡Venga, pareces un palapa, tú! ¡Eh, yo! ¡Más sangre! ¡Ay, cariño! ¡Venga, cierra un poquito! ¡Venga! ¡Eh, dale, dale! ¡Ja, ja, ja! Creo que tú, mejor cocinar. ¡Sube las manos! ¡Hostia, tira, tira! ¡Aitor! ¡Aitor! ¡Venga, quítate esto que te va a dar un delantal! ¡Cocinar! A ver si te acuerdas. ¡Venga! Todavía estoy flipado. Sí, ¿eh? Menos mal que está grabado. Si no, Ramón no se lo cree. ¿Seguro? Hay que traerle. Hay que traerle. Que venga con nosotros aquí. Bueno, ¿qué me traes? Bueno, mira. Te traigo una piecita del cerdo que, como bien ya sabes, tiene mucha grasa. Esto es secreto ibérico. Y esto lo vamos a hacer a la brasa y preparar un juguito de carne. ¿Qué te parece? Yo lo único lo que haría es cortarla por la mitad, ¿no? Sí, prefieres cortar. Para luego manipular la parrilla más fácil. Ahí vamos. Son cosas que la gente nunca pide, estas cosas, ¿eh? El secreto no piden porque no saben lo bueno que está. Lo que hay que es hacerlo muy poco, ¿no? Hay que hacerlo muy poquito. Ahí está. Y la sal después, ¿eh? La sal después de cocinar. Oye, ¿no te gusta cómo suena? Sí. A mí me gusta cómo suena el secreto en la parrilla. Hay que torrarlo. Nunca se va a quedar seco porque tiene mucha grasa enterebetada. Como la panceta. ¿Esto qué es, Aitor? Pues mira, he preparado un juguito de carne de unas carrilleras que hice. Pero luego le vamos a echar el juguito por encima cuando le demos la vuelta. ¿Qué te parece? Lo que usted diga, chef. Venga, le damos vuelta a ver cómo está. Venga. Ahí va. Le podemos echar el jugo y luego volver a tostar. Y luego volver a tostar. Eso es. Ok. ¿Qué te parece? Vaya pinta, ¿eh? Ay, 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 ay. Oye, ¿tú no seas cocinero? No, si te pinta era brocha gorda. Aitor, esto es calimocho, verano, parrilla. Esto es lo mejor que hay. Chabala, rock and roll. Aire libre. Aire libre. Buen tiempo. Buen tiempo. Naturaleza. Orduña. Esto es terrible. A tope. A su caldari. Le damos una vueltita. Chapellum, dale. Mira, mira qué colorcito. Mira qué colorcito. Este chabal ha aprendido de los mejores. Es normal. ¿Eh, roteta? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir él? Vuelta. Bueno. Yo creo que esto ya está. Bueno, cómo pinta, ¿eh? Venga. Mira. Mira qué traza coge esto. Vamos a hacerlo bonito, ¿eh? Porque siempre hay que dejarlo bonito. Cortar las puntas, que quede chulo. Y ahora lo vamos a escalopar un poquito. Estos bilbae no se dejan la mitad fuera. No, pero es para que quede chulo. Voy a echarle un poquito de juguito, que tenemos por aquí reservado. Y sal poca, ¿eh? El cerdo necesita poca sal. ¿Cómo te quedas? Joder, pues buena pinta, ¿no? Las puntas ya están buenas. ¿Has visto qué colorcito? Bueno, esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Venga, al plato. Ahí tienes. Un poco más de juguito. Si es que esto es una maravilla. Mira qué fácil y quede chulo queda. Habrá que llamar a disfrutar. Tor también, que venga, ¿no? Sí, hombre, que vengan a probar. A ver, los de Tologorri, que vengan a probar el plato. Venga. Chechu tiene premio también. Chechu, Torri, venga. Ahí va. Ahí va, Chechu. Miquel, venga. Torri. Bueno, mientras tú pones un poco de vino, yo corto, ¿eh? Eso. Venga. Esto está hecho. Estos vienen aquí y se creen que todo es volar. Esto hay que comer. Mira, mira, Chechu. Joder, Chechu está encantado aquí, ha dicho. Joder, la cuadrilla. Venga, ahí tenéis. No es un maíz para sosos. Chichi. Eso es su caldaria. Chichi. Ahora no hace viento, ¿eh? ¿Miquel? Ahora está bajando. A ver si va a bajar y bajar y bajar. Pues arranco a toda hostia, fíjate. Arranco a Paola, hostia. Jajaja.